DJ X en la, sex, 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 sex. Que bebo el bujati, en tu velorio me lo mimo' cati. Me supo en la capa porque bebo el bujati. Desde que tu me engañaste, tengo el corazón que sé. Y de mi labio solo sabe decirte ya no te quiere. ¿Dónde están esos amigos que me decían? Ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor. Ya me voy, me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor.